Se vean bien, la bonita Paso el día, se vean lo que solo pasó De este amor, tiene una mala que está la situación Porque te amo, ni siquiera perderte el deseo Que lo mejor, no sé si quieres salir esta canción Tú eres la mamita de mi hija, la que vas sufriendo y tengo a ti Eres, regaliza hojas, el cielo de colores y no estás en mí Solo me canta de una hijita y que no me quieras como yo a ti Eres, lo que te pido a ti Solo me canta de una hijita y que no estás en mí Solo me canta de una hijita y que no estás en mí Solo me canta de una hijita y que no estás en mí Solo me canta de una hijita y que no estás en mí Solo me canta de una hijita y que no estás en mí Solo me canta de una hijita y que no estás en mí Que no te pido a ti ¡Gracias!